Buenos días hermanos tengan cada uno de ustedes de los que ya estamos aquí reunidos en esta mañana le damos la bienvenida a cada uno de ustedes también le queremos dar la bienvenida a cada uno de los que nos están mirando por medio de las redes sociales sean bienvenidos cada uno de ustedes y le pedimos a nuestro Dios que en esta mañana él hable a nuestros corazones hermanos en la escuela dominical y también en la predicación gracias hermanos gracias por estar aquí y les pido hermanos que me acompañen en una oración para así empezar la escuela dominical vamos a orar amado y bendito Dios gracias le damos Señor gracias por su amor su misericordia le pedimos mi Dios que en esta mañana usted me use a mí Señor trayendo esta palabra Señor a la escuela dominical que nos ayude mi Dios a crecer por medio de ella Señor y que usted hable a nuestros corazones mi Dios ayúdenos a edificarnos Padre le pedimos mi Dios que usted sea con cada uno de nosotros mi Dios le pedimos por los que ya estamos reunidos también los que vienen en camino le pedimos que usted mi Dios apresure sus pasos Padre y le pido también por nuestros hermanos que están mirándonos por medio de YouTube por Facebook y que usted les bendiga también a ellos grandemente mi Dios cuide de ellos protéjalos mi Dios y que sea de gran bendición esta mañana mi Dios que su palabra mi Dios nos edifique Señor gracias le damos Padre por todo en Cristo Jesús Amén ok hermanos pues vamos a tener un estudio que nos habla de la lengua este va a ser el estudio de esta mañana hermanos y esto hermanos lo tenemos allí en la lectura bíblica en Santiago vamos a leer hermanos vamos a Santiago 3 del 1 al 12 y aquí vamos a empezar hermanos con este estudio que son los versículos claves para hablarnos de lo que es la lengua pues les pido hermanos que me acompañen allí en sus biblias vamos a ir a Santiago 3 y voy a leer del 1 al 12 y ahí me siguen con su vista vamos a leer hermanos la palabra de Dios dice hermanos míos no os hagáis maestros muchos de vosotros sabiendo que recibiremos mayor condenación porque todos ofendemos muchas veces si alguno no ofende en palabra este es varón perfecto capaz también de refrenar todo el cuerpo de aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirijamos así todo su cuerpo mira también las naves aunque tan grandes llevadas de impetuosos vientos son gobernadas con un muy pequeño timón por donde el que las quiere por donde que las gobierna quiere así también la lengua es un miembro pequeño pero se jacta de grandes cosas y aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego y la lengua es un fuego un mundo de maldad la lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación y ella misma es inflamada por el infierno porque toda naturaleza de bestias y de serpientes y de seres del mar se doman y ha sido domada por la naturaleza humana pero ningún hombre puede domar la lengua que es un mal que no puede ser refrenado llena de veneno mortal con ella bendecimos al dios y padre y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de dios de una misma boca proceden bendición y maldición hermanos míos esto no debe ser así acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga hermanos míos puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce pues aquí hermanos como estamos viendo nos habla de cual peligroso puede ser verdad este miembro que tenemos nosotros que es la lengua aquí en el tenemos hermanos un texto allí para si podemos aprenderlo es santiago 3 11 dice acaso alguna fuente hecha por un por una misma abertura agua dulce y amarga este es el versículo hermanos para aprender de memoria si se lo pueden aprender ustedes este el próximo domingo en la mañana vamos a estar preguntando a ver si alguien se lo aprendió así para para ir aprendiendo versículos cada día hermanos en la introducción hermanos nos dice que en este día estaremos estudiando algunas cosas sobre uno de los miembros colocados en nosotros que todos conocemos como la lengua en la biblia específicamente en el libro de santiago se toman 12 versículos para este tema así que será interesante lo que dios quedará decirnos sobre el tema pues vamos a estar hermanos hablando de eso y aquí para empezar hermanos con el número uno tenemos la definición sobre lo que es la lengua físicamente la lengua es un órgano muscular móvil situado en el interior de la boca con funciones digestivas respiratorias lingüísticas y sociales desempeña importantes funciones como la hidratación de laucinidad de la bocaMo y alimentos mediante la salvación la deglución el lenguaje y el sentido del gusto pues como podemos ver hermanos este miembro que es la lengua nos Dios nos lo ha puesto allí para muchas funciones verdad que nos ayudan a parte del cuerpo que nosotros tenemos. Es una de las cosas, hermanos, que ocupamos mucho para el habla, para, como nos decía aquí, para que el mismo organismo esté funcionando como debe de ser. Sin esto, pues no podríamos hablar, no podríamos hacer muchas cosas, hermanos, y tal vez estuviéramos enfermos porque el cuerpo lo pediría, ¿verdad? Todos los miembros que nosotros tenemos, cada uno de ellos, hermanos, es puesto por Dios porque sirve, está sirviendo al cuerpo de una forma o de otra. Lo más mínimo que tenemos en el cuerpo es así, porque somos hechura de Dios y Él lo ha hecho así porque lo necesitamos, ¿verdad? Pero también vamos a estar mirando, hermanos, mucho del mal que nos puede hacer también lo que es la lengua, ¿verdad? Y vamos a ver algunas cosas. Dice, para todas estas cosas nos ayuda el músculo de la lengua. Vamos a ver cinco cosas, hermanos. Dice, para hidratarnos, nos ayuda en la respiración, nos sirve para articular las palabras, tiene que ver en la digestión de la comida y nos provee del sentido del gusto. Dice también, ¿cómo podemos ver qué importante es la lengua? Pues vamos a ver la definición espiritual, hermanos, aquí. Y dice, la lengua, al igual que el resto del cuerpo, es controlado por el corazón del hombre y del alma y refleja lo que hay en el corazón del hombre. Vamos a ver un versículo allí, hermanos, en Mateo. Acompáñenme allí a Mateo. Vamos a ver en el versículo 15 de Mateo, hermanos. Vamos a mirar el 15, 18. El 15, 18 y vamos a leer también el 19. Dice, pero lo que sale de la boca, del corazón sale y esto contamina al hombre. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Entonces, aquí, hermanos, nos enseña algo que puede ser muy peligroso para nosotros. Que este mismo músculo que nosotros tenemos nos puede hundir en la cárcel. Nos puede llevar a cosas grandes ante Dios también porque podemos pecar, hermanos, nosotros con este músculo que es la lengua. Por eso nos dice que, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios y las fornicaciones y los hurtos, los falsos testimonios y las blasfemias. Y dice también el 20, dice, estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Entonces, fíjese, hermanos, muchas veces nosotros nos andamos preocupando tanto por lavarnos las manos y todo y estamos haciendo a veces un grande mal con nuestra lengua. Entonces, es muy importante, hermanos, que nosotros entendamos de que el miembro que Dios nos ha puesto que lo usen para bien, que sea para edificarnos a nosotros mismos y que, hermanos, cuando nosotros hablamos malamente con nuestra lengua, también así nos puede ir. A veces miramos resultados de lo que hemos hablado, hermanos, y no es nada bueno. Entonces, por eso es muy importante, hermanos, que realmente usemos esta parte de nuestro cuerpo para bien y no para mal. También dice, el ejemplo, dice, una mano la puedo usar para golpear o para acariciar. Tenemos algo igual, hermanos, que como la lengua la podemos usar para maldecir o para bendecir, ¿verdad? Entonces, es lo mismo como si usaramos nuestra mano para golpear o también la estamos usando a veces para acariciar. Que nos hace un ejemplo allí de que si la usamos para golpear, pues nos puede ir muy mal, hermanos. Porque muchas veces, hermanos, pues más bien ya los cristianos no debemos de andar en esto, ¿verdad? De andar golpeando. Pero nos recordamos a veces de cuando estábamos en el mundo, hermanos, que a muchos de nosotros nos gustaba la pelea. Y a veces nosotros, hermanos, el mundo así vive una vida de valientismo y creen que ellos van a tener el gano todo el tiempo. Pero no, hermanos. Todo el tiempo va a haber alguien más grande que ellos y después les va a ir como en feria porque va a venir alguien que sí va a poder con ellos. Entonces, esto nos enseña algo que no es bueno, pero sí podemos usar en nuestra mano, dice, para acariciar, ¿verdad? Entonces, eso es algo bueno. Dice también, dice, si uso la mano para golpear es porque la mano es muy mala. Claro que no, el asunto está en el corazón. Todo esto, hermanos, pues viene del corazón. No le podemos echar la culpa a nuestra mano porque estamos reaccionando de una forma carnal, una forma diferente y nosotros estamos usando un miembro que Dios nos ha puesto en nuestro cuerpo para mal de nosotros mismos. Y también vamos a ver aquí, hermanos, principios sobre la lengua. La lengua es un termómetro de nuestra madurez y allí lo podemos mirar, hermanos, en Santiago 3.2. Dice, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Entonces, hermanos, nos enseña algo aquí muy grande que nosotros lo podemos hacer, hermanos. Podemos refrenar, podemos hacerlo bien. Si, si sale de nuestro corazón el quererlo hacer. Todo esto, hermanos, está en cada uno de nosotros porque nos dice que todos ofendemos muchas veces, pero si alguno no ofende, es capaz, dice. En palabra, este es varón perfecto porque eso es, hermanos, lo que Dios nos enseña. que si nosotros vivimos una vida fuera de andar ofendiendo, fuera de andar haciendo cosas que no le agradan a Dios, pues claro que vamos a ser unos buenos hombres, vamos a ser unos buenos cristianos porque estamos haciendo el bien. Entonces, para todo esto nos ayuda, hermanos, que entendamos que podemos, hermanos, como nos dice la palabra de Dios con unas palabritas tan pequeñas que nosotros hablemos a veces en contra, eso nos puede dañar. Dice que lo compara como un fuego muy grande. Entonces, eso es lo que ocasiona muchas veces, hermanos. Estas palabras que nosotros a veces hablamos, a veces se nos hacen tan fácil a nosotros decirlas, pero a veces estamos ofendiendo con ello. Entonces, tenemos que tener verdaderamente mucho cuidado, hermanos, porque debemos entender que la lengua sí nos puede traicionar también. Bien, debemos aprender a usar la lengua correctamente, aunque es un miembro pequeño. Santiago 3 al 5 nos dice que aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirijamos así todo su cuerpo. Mirar también, dice las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. Así también, dice la lengua, es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande voz que enciende un pequeño fuego. Entonces, podemos hacer un gran daño, hermanos, nosotros con nuestra lengua. Y nos traiciona, hermanos, nos traiciona porque muchas veces, hermanos, nosotros, este, a veces es mejor callar. Si nosotros, hermanos, no estamos seguros de lo que vamos a hablar, este es mejor, mejor este no hablar, porque eso nos traiciona. Está como cuando escuchamos a alguien, hermanos, que nos trae un chisme y nos dice, ok, oye ahí, el hermano Pedro lo miré haciendo esto ahí y como que era algo raro y a mí no me gustó eso que él estaba haciendo. Y luego ya después, yo se lo platico a otra persona y ya le digo, ¿sabes qué andaba haciendo el hermano Pedro? Ahí andaba con una mujer y ya lo miré como que ya estaba abrazándola y besándola. Y ya después, el otro que nos escuchó, ese dice, ¿sabes qué? Yo ya lo miré en el hotel y ahí andaba y no, pues él anda bien mal, ya este, mejor hay que apiedrarlo y matarlo. Y hermanos, ¿y qué daño no podemos hacer con esto? ¿Se imaginan? Cuando tal vez era hasta su familia, era su hermana o era algún negocio que se tenía que hacer para bien, pero con este miembro, hermanos, que nosotros tenemos, nos traiciona. Entonces, hermanos, si realmente nosotros no entendemos que lo que nos dijeron, nosotros no estamos seguros. entonces, mejor no hablarlo, porque nos estamos involucrando también nosotros en el pecado, muchas veces sin querer, porque nuestra lengua ahí está para ayudarnos a desechar eso, pero para amar. Y eso es algo, hermanos, que hay muchos ejemplos así, hermanos, que realmente nos pueden acarrear estos problemas. Entonces, muchas veces, hermanos, conocemos también a personas, muchas veces, hermanos, que como hablan, hablan y hablan y hablan y hablan, y los vemos como de repente ellos mismos se enredan en sus propios, al último, ellos mismos se enredan en sus cosas y a veces rápidamente se les salen las mentiras de tanto que están hablando y esto y esto y acá y allá y esto y acá y al ratito. Conozco una señora que siempre que le pregunte a usted ¡ay! ¿cómo le fue en este día? ¡ay! ¡súper bien! ¡hice tanto dinero! ¡híjole! ¡me fue súper bien! y a la otra semana ¡ay! ¿cómo le ha estado yendo ahorita con el trabajo? ¡está bien bajo! ¡bien muerto! llevo como tres semanas que esto no sirve para nada no he estado sacando casi ni para comer y dice ¡wow! y lo que me dijo la semana pasada y ¿se imaginan cómo nos nos traicionamos a veces a nosotros mismos? entonces si nos quedamos callados el decir ¿cómo le ha ido? me ha ido bien todo bien oiga pero ¿cuánto has sacado? eh ha sacado algo y es todo pero nos a veces nos desenvolvemos hermanos y empezamos queriendo a veces como hacer algo que para beneficio y al último venimos saliendo como mentirosos venimos saliendo mal nosotros mismos hermanos pero es porque esta lengua hermanos se nos soltó y empezamos a hablar 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 y al último nosotros mismos caemos en la red porque captan los mensajes que nosotros estamos dando hermanos y al último hacemos la conclusión y decimos wow esto es algo que realmente no es real entonces si hermanos muchas veces nosotros tenemos que que callar callar hermanos y esperar el momento oportuno para hacer las cosas para hablar para decir algo que realmente es la verdad ahora no tenemos que andar haciendo un gran escándalo con todos hermanos nosotros mismos si vemos que hay algo malo pues como le decía ahorita de lo del hermano Pedro esa persona porque no va y lo mira y le dice hermanos que pasó que está haciendo o que y ya él le va a explicar le va a decir no mira que están las cosas así así la estoy haciendo sería mucho mejor hacer eso verdad que que andar este hablándolo con todas las personas que conozcan y eso es es lo que pasa muchas veces hermanos pero este miembro no lo puso dios para que hagamos las cosas bien la lengua es para hermanos para usarla para hablar cosas buenas para hablar cosas que en verdad no se edifiquen a nosotros mismos porque cuando nosotros hermanos usamos esta lengua para para edificación hablamos bien hacemos las cosas correctas como dios quiere que la usemos entonces nos va muy bien dios nos premia hermanos con cuando estamos haciendo usando las cosas que él nos puso en nuestro cuerpo para bien de cada uno y para edificar a los demás también porque de eso se trata hermanos de que la usemos para que crezcamos unos con otros hablándonos bien verdad pero esto es así hermanos y verdaderamente pues son cosas que tenemos que aprender más que todo hermanos porque recuerde que la palabra nos habla también de un corazón verdad que es engañoso que nos ayuda mucho a mentir también y el corazón se mete ahí con la lengua hermanos y el último venimos haciendo un grande fuego que no lo podemos apagar la lengua tiene la capacidad de prender un fuego rápidamente ya sea para bien o para mal santiagos 3 6 nos dice y la lengua es un fuego un mundo de maldad la lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación y ella misma es inflamada por el infierno entonces imagínate hermanos aquí nos habla dice y la lengua es un fuego un mundo de maldad claro que es así si lo usamos para mal verdad y dije que también la lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo si hablamos hermanos las cosas no agradables a dios si nos contamina a nosotros mismos porque muchas veces hermanos nosotros mismos con nuestra lengua hacemos a veces cosas hablamos cosas pues de que cuando nos traen consecuencias por lo que hemos hablado es maldad entonces esto hermanos contamina nuestro cuerpo porque hermanos porque nos trae enfermedades cosas que nosotros mismos creamos cosas que nosotros mismos sacamos de nuestro cuerpo hablamos blasfemia y después hay veces hermanos que esto se nos reclama y se nos enseña que no debemos de andar haciendo esto y esto nos trae un gran problema a nuestra salud porque son enfermedades hermanos que nosotros mismos nos acarriamos por lo mismo que necesidad hay de tantas cosas hermanos que nosotros hacemos verdad que no es lo mismo como si si a usted le dicen no tomes coca cola porque te va a hacer daño en los huesos pero usted dice no a mi me encanta me gusta mucho y yo voy a seguir la tomando entonces nosotros mismos nos acarriamos el mal ya cuando estamos a veces muchas veces ya muy graves muy enfermos entonces empezamos a recordar empezamos a recordar lo que se nos ha dicho para que era para mal pero ya no podemos hacer nada porque ya el mal ya está hecho y ya solamente nos quejamos de que lo hubiera hecho hubiera entendido cuando me hablar porque había lengua para bien y había lengua para mal no uses eso porque te va a hacer daño no pues yo lo quiero usar y así que te interesa y todo imagina ahí mismo tenemos para empezar lo bueno y lo malo con el miembro uno hablando para bien y el otro hablando para mal de que déjame rehacer mi vida que yo así quiero vivirla y esto y lo otro y ahí mismo nos nos contradecimos a veces hermanos entonces son cosas que realmente tenemos que nosotros tomar muy en serio hermanos tomar en serio las cosas que nos ayudan para bien dice para bien puede desatar deseos de servir de amar y hay muchas muchas otras cosas hermanos las que nos trae la lengua dice que la lengua tiene la capacidad de prender un fuego rápidamente ya sea para bien o para mal dice para bien puede desatar deseos de servir deseos de amar y hay otros tantas cosas que nos puede afectar dice para mal puede desatar celos contiendas herejías chismes y hay tantas tantas otras cosas hermanos que nos puede para mal dañarnos a nosotros mismos como el chisme puede ser algo de los que les estaba diciendo hace ratito verdad los celos entran mucho también hermanos porque en los celos hermanos hay mucho mucha controversia en todo esto verdad porque se puede meter también el chisme ahí porque con los celos puede llegar cualquiera allí a con nuestra mujer y decirle oiga este allá miré a su esposo y estaba platicando con una güerota ahí en el mercado y fíjense como es la traición a veces que pudiera ser cierto que usted anda comprando algo y de repente llegó una una persona y le hizo alguna pregunta de algo y fue el momento oportuno para que esta persona chismosa pasara por allí y lo mirara y aún a nada ni escuchó lo que le estaba diciendo pero si ya lo miró teniendo una conversación entonces ya viene acá trae chisme y ya le dice a nuestras esposas mire pues lo miré ahí platicando con una muchacha y se envuelve un gran fuego hermanos que pudiera ser que usted ya de allí tuvo que ir a hacer otras cosas a otro lado se tardó otras dos tres horas y esas dos tres horas fueron para que nuestras esposas ya las metieran en la lista de que oh pues con qué razón con qué razón llegó como dos o tres horas más tarde y se imagina que el hijo se arma por cosas que no deberían de pasar por eso es muchas veces hermanos todo esto tiene que aclararse cuando pasen este tipo de cosas tenemos que aclararla porque el el aclararla hermanos es para estar bien esto es algo hermanos que a mí me gusta mucho decir ok pasó esto ok pero vamos a traer a la persona para que aquí enfrente pues hable y que se se diga la verdad si hacemos esto hermanos muchas veces es el enemigo el que está trabajando verdad muchas veces es el diablo quien está involucrado allí cuando nosotros decimos ok esto voy a aclararlo quiero a la persona quiero que nos sentemos platiquemos cara a cara vamos a enfrentarlo y a veces dice no 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 trae caso para que lo vamos a hacer y esto y lo otro y ahí queda todo arreglado para esto ya el enemigo ya se apacivó pero nosotros hermanos quedamos bien porque estamos haciendo las cosas bien de algún daño que que nos quiere hacer se nos quiere hacer a nosotros mismos pero no lo vamos a permitir no debemos de permitirlo porque así son dice también hermanos dice la lengua no se puede domar ya sea dice aquí por el hombre natural porque lo que habla lo habla del corazón y ahí vamos a ver algunos consejos para aplicar antes de usar la lengua hermanos que esto nos ayudarían verdad tenemos unos incisos ahí y dice el inciso a para los consejos verdad de de aplicar cada uno de nosotros para la lengua dice lo que voy a decir es verdad vale la pena decir lo que voy a decir es de lo que les hablaba hermanos que muchas veces nosotros antes de hablar mejor nosotros mismos nos hacemos un análisis y experimentar si realmente lo que vamos a hablar va a ser para bien o va a ser para mal entonces tenemos el tiempo para nosotros tomar decisiones de que es lo que vamos a hablar y si lo vamos a hablar si no nos va a dañar es muy importante esto hermanos por eso nos dice que vale la pena decir lo que voy a decir y en el se nos dice lo que voy a decir es algo bueno que va a edificar a otra persona o sea que es algo que nos va a ayudar verdad dice también hermanos en el D dice meditar en lo que va a decir y cómo lo va a decir o sea que tomemos un tiempo hermanos tomemos tomemos un tiempo para realmente nosotros no ofender para que la otra persona no sea ofendida por lo que nosotros vamos a hablar aunque hay muchas veces hermanos que hay personas que se sienten ofendidas pero muchas veces tenemos diferentes palabras en diferentes ciudades también verdad en diferentes países a veces se dicen cosas que uno las usa mucho en su ciudad y son de allí de esa ciudad entonces cuando usted va por ejemplo a otro estado usted habla estas palabras y allí la usan para mal es una palabra maligna que no no la debería decir entonces eso se tiene que también explicar verdad porque a mí hermanos aquí en encenada me han hablado de palabras que allá en en Chihuahua las usamos como platicar cualquier cosa se usa mucho entre las mujeres los niños toda la gente las usa y muchas palabras de esas yo las he hablado aquí me dice hermanos dice no diga eso porque esa palabra es esto no en allá en Chihuahua es la palabra que se pusa igual sí pero aquí no entonces son palabras hermanos que muchas veces nosotros si las vamos a decir las vamos a decir pero explicarlas explicarlas para bien hermanos para que no se ofenda la persona verdad porque esto hermanos es algo que nos va a estar traicionando siempre nuestra lengua nuestra lengua es la que va a estar siempre siempre metiéndose en todo si nosotros le damos si le damos libertad hermanos wow este va a ser tremendas cosas tremendas cosas hermanos que realmente a Dios no le agrada por eso es es cuestión de la meditación y hermanos evitar muchas veces el estar pegado a a la persona chismosa porque hermanos cuando le damos entrada a esas personas que traen el chisme y traen y llevan nos estamos metiendo en un grande problema porque se nos antoja de tanta chismedera que traen y de tanta bla 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 y julano de tal y acá también y allá también y esto y lo otro se nos antoja y empezamos también a soltar la lengua no pues mire que también acá julano de tal esto y acá y esto otro y también y empezamos ya junto con ellos entonces ya no es una solamente o uno sino que ya son dos entonces tenemos que aprender hermanos a alejarnos de la persona chismosa de la persona hermanos que le sabe toda su colonia que le sabe a qué hora se acuestan los maridos las esposas que a qué hora se van los niños a la escuela de toda la colonia allí hay que tener mucho cuidado hermanos porque nosotros hermanos debemos de vivir de una forma que le agrade a Dios y si nos interesa nuestros vecinos si nos interesa nuestra colonia que nos interese para hacerles el bien para hacer el bien y no para hacer el mal entonces son unas de las cosas hermanos que verdaderamente tenemos que tener mucho cuidado aquí aquí el pastor hermanos puso un ejemplo que tal vez muchos de nosotros tengamos ejemplos así él puso el ejemplo dice fuimos a sacar cita para el doctor y mientras estábamos esperando en la fila una señora ya grande empezó a reclamar su lugar y efectivamente tenía razón el problema fue en la actitud que tenía para reclamar y también su tono de voz o sea que se imagina muchas veces si es cierto como dice aquí la señora tal vez tenía razón de ir a reclamar pero y verlo ido a reclamar en una forma adecuada una forma agradable tal vez la otra persona que que estaba en su lugar hermanos es una persona que que ni en su mente pasaba de que era el lugar de ella tal vez no pasaba ni por su mente y de repente ella llega con esa actitud de que por qué te pones aquí en mi línea y ahí si estaba yo y debes de hacer esto y la persona de repente le dice disculpe disculpe no yo no sabía yo no tenía nada que ver en esto y ya la persona ya bien avergonzada ya ya ofendió ya hizo el mal y ya ella ya se quedó con eso una vergüenza o sea que todas estas cosas hermanos nos pasan porque nosotros no no tenemos la precaución de realmente entender que debemos de tener una calma meditar y después hablar son cosas hermanos que realmente Dios nos enseña que si él nos puso este miembro aquí pero para que lo usemos para bien por eso nos lo puso hermanos aquí en la boca dice para que lo uses para bien y para que a ti te vaya bien también verdad porque es difícil es difícil hermanos poderlo dominarlo podemos hacer pero si queremos pero si es algo muy muy dañino está igual hermanos que el corazón perverso que tenemos podemos tener también un corazón contrito y humillado para bien pero el corazón perverso es para que hermanos para que salgan las las penias y los insultos y todas esas cosas que dañan ahora tenemos el corazón para para que de allí salgan cosas buenas también que se mire que verdaderamente nosotros tenemos un buen corazón y no un mal corazón ok hermanos vamos a pasar a otro allí dice cómo evitar la tentación de una lengua rápida a juzgar vamos a ir rápidamente ahí hermanos aliciso dice rechace todo juicio o comentario hasta no verificar los hechos o sea que hermanos lo que le estaba explicando que realmente hermanos nos aseguremos de que lo que fue hecho es así como como es como nos lo dijeron y esto hermanos es algo que nos ayudaría mucho si nosotros lo usáramos rechazando todo juicio o comentario hasta no ver realmente lo que pasó Gálatas 5 22 hermanos nos dice más el fruto del espíritu es amor gozo paz paciencia benignidad bondad y fe y tenemos otro ahí hermanos y si hizo ve practique así a las personas un amor bíblico que cree ok depende recuerde que estamos hablando de cómo evitar la tentación de una lengua rápida a juzgar entonces aquí nos dice hermanos que practique así a las personas un amor bíblico que crea vamos a verlo ahí en corintios hermanos primera de corintios 13 en el 6 y el 7 nos dice no se goza de la injusticia más se goza de la verdad todo lo sufre todo lo cree todo lo espera y todo lo soporta también tenemos otro en el 6 o sea hermanos de cómo evitar la tentación de una lengua rápida a juzgar dice reproduzca fe que ora e intercede ante un dios justo ok entonces vamos a mirar otra cita bíblica hermanos allí en primera de pedro acompáñenme a primera de pedro vamos a ver el 1 17 primera de pedro 1 17 dice y si invocáis por padre a aquel que sin excepción de personas juzga según la obra de cada uno conducidos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación ok pues mire estos son versículos que realmente hermanos nos enseñan dice que y si invocáis por padre a aquel que sin excepción de personas juzga según la obra de cada uno conducidos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación o sea que tenemos hermanos nosotros que andar con cuidado todo el tiempo hermanos donde quiera que nosotros andemos necesitamos el no traer tenemos mucha costumbre hermanos de que pues quien me va a ver estoy acá en en a 3 4 horas de de donde me conoce nosotros podemos tomar ese tipo de formas de como nosotros defendernos según nosotros pero no hermanos lo que nosotros debemos de hacer es en donde quiera que nosotros estemos para eso hermanos es el temor de Dios que tenemos que tenerlo donde quiera que nosotros andemos no no usar eso de que estoy en un lugar donde nadie me va a ver nadie me conoce aquí no porque nos estamos acostumbrando a eso y a lo que nos debemos de acostumbrar es a que donde quiera que nosotros estemos tenemos que tener temor de Dios no importa si estamos al fin del mundo porque si nosotros practicamos el temor hermanos a Dios entonces se nos va a acostumbrar va a ser algo que nosotros ya lo tenemos que ya está criado en nuestro cuerpo en nuestro ser y lo vamos a usar siempre para bien pero la otra forma que estamos haciendo estamos escondiendo algo para mal de nosotros mismos porque eso nos va a traer mal yo no estoy acá bien retirado nadie me mira yo puedo hacer lo que me dé mi gana todo y no se trata de eso hermano por eso les digo tenemos que hacer una costumbre de yo tengo temor de Dios y donde quiera que yo esté no importa hay muchos hermanos que nomás esperan que a veces que la la señora los descuide una una semana para empezar a hacer un desastre y esto eso no debe de ser así nosotros ya debemos de estar acostumbrados de que esté mi esposa aquí o no esté yo la voy a respetar no va a haber ningún problema yo estoy bien para para esperar yo estoy acostumbrado a hacer el bien pero cuando estamos en lo contrario pues se está esperando ese tiempo y cuando mira dejar solo para yo hacer lo que a mí me dé mi gana y después hermanos cuando cae el mal mejor nunca me hubiera dejado solo miren como ando ahorita involucrado en tanto problema ¿por qué? porque son cosas que nosotros mismos nos acarriamos hermanos entonces todo esto tiene que ver hermanos con el vivir de nosotros y como lo vamos a hacer entonces aquí hermanos en primera de Pedro 1.17 nos enseña de esto y si invocáis por padre a aquel que sin excepción de personas juzga dice según la obra de cada uno conducidos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación tenemos otro ahí hermanos proteja a sus amigos antes de levantar juicio ok esto es algo que también hermanos pues nos va a ayudar dice que protejamos verdad proteja a sus amigos antes de levantar juicio primera de corintios hermanos 13 4 dice la palabra de Dios dice el amor es sufrido es benigno el amor no tiene envidia el amor no es cantacioso no se embanece entonces ahí hay una forma hermanos de que nosotros dice protegiendo a nuestros amigos antes de levantar juicio es lo que tiene que ver hermanos el chisme y todo eso que a veces a la gente a veces le da envidia hermanos de como usted se lleva con con ciertas personas tienen esa envidia de de que oh pues porque es así con él y conmigo no es y eso no debe de ser así entonces yo lo que voy a hacer voy a traer un chisme aquí para que esto se termine y que ya usted ya no sea amigo de él y se hace hermanos entonces allí es donde nosotros hermanos tenemos que proteger dice a nuestros amigos antes de levantar juicio tenemos que hablarlo tenemos que sacarlo eso a a flote de que no se quede allí por culpa de personas que tienen que andar abriendo hablando cosas que no son dice también aquí hermanos dice hable con quien le ofendió antes de hablar el problema con otras personas es muy importante hermanos es de lo que les decía yo ahorita que cuando nosotros hermanos miremos algo este si no lo reclamamos hay que callarlo porque no estamos seguros y si queremos estar seguros ok pues vaya con la persona y investigue que es lo que está pasando verdad ahora ahora si es muy diferente si nosotros ya vemos la verdad verdad ahora siendo así también hermanos aunque miremos la verdad tenemos que ir con la persona y hablar con él o hablar con las mujeres hablar con ellas si ustedes miran a una hermana está haciendo mal ir con ella hermano o hermano estás mal lo que tú estás haciendo es algo muy grave algo tremendo que te va a hundir feamente entonces cálmate yo no voy a hablar de esto a nadie pero te estoy exhortando a ti para que te pongas bien y que no vaya a caer un gran daño en ti es de la forma hermanos que nosotros podemos usar este miembro para bien pero a veces lo traemos hermanos en la mente el de que luego en cuanto miramos algo luego empezarlo a esparcir para que la más gente que lo escuche sea que vayan y ataquen a la persona entonces nosotros ayudamos mucho más y lo hacemos así de ir con la persona exhortarle decirle mira lo que estás haciendo está grave ya salte de allí órale a Dios pídele perdón a Dios y ya no vuelvas a caer en eso entonces estas cosas hermanos nos ayudan para bien si nosotros lo hacemos así vamos a crecer mucho hermanos tanto espiritualmente como para este mundo vamos a ser personas legales personas que se nos va a a mirar como bien y no como mal entonces eso hermanos tenemos que mirar ya por último hermanos quiero ahí que me acompañen a Mateo 18 15 los voy a leer rápidamente dice allí dice por tanto si tu hermano peca contra ti ve y repréndele estando tú y él solos si te oye has ganado a tu hermano pues algo muy muy bueno esto hermanos que la palabra de Dios nos enseña que es lo mejor que podemos hacer para bien conclusión hermanos cuidado con la lengua ya vamos a leer los últimos versículos allí en proverbios hermanos acompáñenme a proverbios 12 y ya vamos a leer proverbios 12 vamos a leer el 20 dice proverbios 12 20 dice engaño hay en el corazón de los que piensan el mal pero alegría en el de los en el de los que piensan el bien y el 20 17 hermanos nos dice sabroso es al hombre el pan de mentira pero después su boca será llena de cascajo wow esto está duro hermanos pero es la verdad es lo que la palabra de Dios nos enseña hermanos que realmente hay cosas que nos pueden hacer mucho daño que nosotros tenemos que tener mucho cuidado que en verdad entendamos que este miembro que Dios nos ha dado hermanos que es nuestra lengua que realmente la usemos para bien que sea para edificación de nosotros mismos y de los demás que nos ayude hermanos a realmente hacer las cosas como a Dios le agrada que lo usemos como como Dios lo pensó ponérnoslo allí para esto que lo usemos así hay que hacerlo como para con Dios pues ahí está hermanos algo que nos ayuda mucho verdad y que tenemos que tener mucho cuidado pues aquí terminamos este estudio hermanos ahí vamos a a pararle ya y vamos a hacer una oración hermanos para terminar amado y bendito Dios te damos gracias Señor gracias por este gran momento mi Dios que hemos tenido Señor de leer su palabra Señor de aprender de ella también de este estudio mi Dios y sabemos Padre que este miembro que usted nos ha puesto es para que lo usemos para bien Señor y para que nos ayude para nosotros mismos también en no andar cayendo en el mal mi Dios gracias le damos Señor gracias por su amor su misericordia le pido que nos siga bendiciendo siga hablando a nuestros corazones le pido por los hermanos que estuvieron escuchando el mensaje Señor en esta mañana tanto aquí en la iglesia como en las redes sociales bendígales grandemente y siga hablándonos en la predicación mi Dios le damos las gracias en Cristo Jesús amén y amén